Muy buena familia, estamos con Branger Yeah, gracias tío Antes de nada, antes de nada de que veáis la entrevista Os voy a decir, aquí, mira ¡Gracias! Para que la gente comprenda el contexto Un rechumen rápido Básicamente yo soy venezolano Viví, entre comillas, toda mi vida En Venezuela, hasta los 10 años ¿Vale? De muy pequeño ya emigré a España Con mi madre soltera Evidentemente por la situación Socioeconómica, política En Venezuela, que tampoco quiero entrar Y nada, ¿quieres que te diga mi opinión Sobre el sistema educativo o la educación que he tenido? La educación que has tenido Vale, la educación que he tenido Colegio privado de toda la vida Universidad privada O sea, la verdad que mi familia siempre ha sido bastante acomodada Bastante adivinerada Y... Y sin embargo, vi las dos Entre comillas, las dos caras de la moneda Es que es difícil explicar, ¿vale? Mi padre antes tenía una empresa importante En Venezuela, ¿vale? Y yo desde pequeño, bueno, siempre me he rodeado, por así decirlo Con un entorno social de un alto poder adquisitivo ¿Qué pasa? Que el gobierno expropia la empresa Hace que quiebre Y esto hace un shift en mi mente Entonces yo puedo ver las dos caras de la moneda Entre comillas ¿Por qué? Porque yo seguía teniendo una posición súper privilegiada Seguía con la misma gente en Venezuela También en España Pero... Mientras a mis amigos le compraban el último móvil A mis amigos tenían la última Play Las últimas Nike De más mayor iban a los mejores restaurantes A los mejores reservados de discotecas Yo no he tenido esa posibilidad No sé si me explico O sea, tenía ese entorno social Pero para mí mentalmente Para un niño en esa época Mentalmente era De ser rico a ser pobre Aunque nunca he sido pobre Porque ahora... O sea, en ese momento Ahora que lo veo desde una perspectiva más madura Obviamente nunca he sido pobre Nunca me ha faltado de nada Pero para mí fue eso ¿Qué pasa? Que eso genera ciertas inquietudes en mí Que luego cuando conozco el emprendimiento O sea, yo desde pequeño Para seguirles el ritmo a mis amigos Porque les tenía que seguir el ritmo O sea, de alguna manera Pues empiezo a emprender Y me meto un poco más en el tema Pero vamos, para la educación O sea, de toda la vida Colegio y universidad privada Vale ¿Cuándo viniste de Venezuela aquí? Yo vine de Venezuela aquí A los 10 años Vale Ahora tengo 22 O sea, hace 12 años Vale, o sea que todo el periodo educativo Al principio estuviste en Venezuela bien Todo el periodo educativo bien ¿Encajaste bien con el sistema educativo? Ningún problema No Nunca me ha gustado el sistema educativo O sea, el sistema educativo sinceramente No sé si me puedo meter en esto Dale, dale Le tiro, ¿no? Yo voy a ser profesor Y el día que sea profesor El primer día que sea profesor Voy a hacer un examen a mis alumnos De 200 preguntas Pero les voy a dejar que respondan Con absolutamente lo que quieran Que puedan utilizar el móvil Que puedan llamar a sus padres Que lo hagan en grupo ¿Por qué? Porque esa es la realidad O sea, vivimos en un mundo En donde existe todo este potencial tecnológico En donde podemos montar una empresa juntos Y al final el sistema educativo Está totalmente atrasado en ese sentido O sea, al final Todo lo que existe La cámara, el móvil Las zapatillas La sudadera O sea, es fruto de la creatividad Y la imaginación de la gente Y a mí lo que me parece Que el sistema educativo hace mal Es que te limita O sea, al final Un profesor tiene Una hoja de corrección Una hoja de corrección ¿Qué pasa? Si tú pones en un examen Algo que está fuera De lo que está en esa hoja de corrección ¿Qué hacen? Te lo tachan Y es ridículo Porque yo cuando Ahora te voy a explicar Porque monté la empresa Mientras seguía estudiando Y tal y cual Y yo de repente En marketing digital Tenía examen Estudié marketing Sí, estudié marketing En España En España Sí, en la universidad Aquí en España En el CIS ¿Qué pasaba? Que a mí me hacían preguntas De repente de marketing Que ya yo sabía la respuesta Y me la tachaban Y yo le iba al profesor Oye, tengo estos datos Esto es así Esto es como funciona No, pero es que tenías que estudiar el libro Que estaba desactualizado De hace cinco años O sea, es ridículo Es ridículo El sistema educativo me parece ridículo Al final Solo hay que ver los datos O sea, los hombres más ricos del mundo Bill Gates Mark Zuckerberg Steve Jobs De los hombres más aginerados del mundo No han acabado la universidad Luego hay gente que dice No, que la universidad O los estudios No te dan O sea, el dinero no da la felicidad Jesucristo Sócrates Platón Cuando ellos vivían Tampoco no existía Ni siquiera el sistema educativo Entonces me parece totalmente obsoleto O sea, estamos estudiando lo mismo Que nuestros tataratatarabuelos Todo está avanzando La tecnología Todo Menos el sistema educativo Vale ¿Ha quedado claro que no te mola el sistema educativo? No me mola Creo que me ha extendido No, no, no Estaba ahí Me mola, me mola No, no, así es Siempre lo pregunto por eso Porque normalmente Normalmente todos los ponentes Que traigo Toda la gente que entrevisto Que traigo Tiene una opinión parecida O va para un extremo O va para otro Evidentemente sí Ya está Es un sistema Es un sistema que no es perfecto Ya está Ahora Vale, hemos dicho Vienes a los 10 años Te vienes Dices que anotamos El sistema educativo Empieza ¿Has tenido algún problema Yo que sé A nivel de encajar Con tus compañeros en clase Etcétera Porque suele ser un patrón Que se repite en emprendedores Pero a lo mejor en ti no No lo sé En mí no O sea, en mí no fue un problema encajar Al final sí que es verdad Lo típico O sea, te cuesta al principio Un poco encajar Como cualquier niño Yo creo Pero A mí no me costó Realmente encajar O sea, por si hice Muchos amigos Muy rápidamente Fuera del colegio incluso Que eso luego derivó Bueno, en el mundo de la noche Yo al final Encajo muy bien aquí Y lo que te decía antes O sea, al final Para seguirles el ritmo A mis amigos Adinerados Que ya te digo Iban a los mejores restaurantes Reservados de discotecas Esto ya a una edad Ponte 17 años ¿Vale? Para encajar Yo tenía que hacer cosas ¿Qué pasa? Yo me meto En el mundo de la noche En el mundo de la noche Madrileña O sea, uno del La locura Locura Total Tóxica O sea, al final Madrid Es en los sitios Donde más fiesta hay Es una locura Entonces, ¿qué pasa? Me meto Empiezo a hacer relaciones públicas De discotecas Como el antiguo Pachá Que era Teatro Barceló Teatro Capital Bueno, pasé por un montón De discotecas Empiezo a hacer promotor también Empiezo a organizar eventos Capeas Para mi 18 cumpleaños Que lo hice con un amigo O sea, liamos una En una finca Con 400 personas O sea, una locura ¿Qué pasa? Que me empiezo a meter En todo ese mundo Para generar dinero Para yo poder Seguir al ritmo De mi vida Tu finalidad era esa Mi finalidad mental era esa O sea, el emprendimiento Yo considero que el emprendimiento Se lleva en el ADN Pero mi finalidad Realmente en ese momento Era seguir al ritmo Y tener una vida Como mis amigos la tenían ¿Por qué te nacía ese sentimiento De decir Quiero encajar en ese círculo? En plan, ¿cómo era? Era una inquietud O sea, no lo puedo Y de por si esa inquietud La agradezco Porque yo creo que La he podido extrapolar A hoy en día O sea, siempre tenía La inquietud De ir más Y ir más Y ir más Entonces al final Vale, entonces A los 17 años Te metes mundo de la noche Empiezas como Bueno, si no Como promotor, etcétera Empiezas a montar fiestas Empiezas a meterte Supongo que eso Llega un momento En el que se vuelve turbio Se vuelve bastante turbio Que ahí es cuando viene Mi cambio de mentalidad Por así decirlo ¿Qué pasa? Yo también O sea, por un lado Me vi la película De Steve Jobs La biográfica A mí siempre lo que te digo El emprendimiento Se llevaba en la sangre O sea, eso es así Y también monté Una start-up ¿Vale? Una start-up Esto lo empecé con 15 años ¿Vale? Hasta los 17 Y esa start-up Bueno, junto con otros Dos amigos Dos socios Era una aplicación De geolocalización Irónicamente era El anti-Facebook O sea, la idea Era que tú podías Quedar con tus amigos Físicamente Y bueno O sea, estábamos en contra De la tecnología En ese momento Pero queríamos aprovecharla Entendimos que la tecnología Era demasiado grande Como para ir en contra de ella Sino aprovecharla Para que las redes sociales Bueno En fin Que tampoco me quiero liar Monté una start-up No va bien Y fracasa ¿Vale? Vuelvo a recaer en el mundo En la noche Monté una discoteca Junto con otros dos amigos Fracasa Me va mal A nivel mental A nivel familiar O sea Solo fracasos Solo fracasos O sea Mi vida La verdad que fue Durante esa época Estoy hablando 2017 Fue absolutamente Todo fracasos ¿Qué pasa? Yo ya había ganado dinero Con todos esos años En el mundo de la noche Y tal Tenía dinero ahorrado Y lo que hago Es decaigo en la fiesta Pero esto sí turbio O sea Era salir Todos los fines de semana De jueves O sea Ya no era No era ni por ganar dinero Era salir por salir De jueves a sábado Algunos miércoles Algunos domingos O sea Locura máxima Fumaba Vamos Una cajeta al día Comía Comía de basura O ni siquiera Comía del chino O sea Una locura O sea Alcohol O sea Todo lo que te puedas imaginar En plan Locura mental para el cuerpo Al final Yo creo que el cuerpo Es una máquina Es una máquina Y petó Esa máquina Petó Un día Me acuerdo del día Estaba en un festival De música Y de repente Me empiezo a encontrar mal Prácticamente me desmayo Me da lo que aquí llamamos un Harry Sí, 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 ahí también se dice un Harry Sí, sí, ahí también se dice un Harry Pues me da un Harry No sé si para En Latinoamérica también se dice lo mismo Harry Que te da así como un chungo Vamos a ver Te da un chungo por cosas malas Que no tenéis que hacer chicos Y Que no tenéis que hacer Después de que lo haya hecho yo Durante cuatro años Básicamente me da un Harry Y eso desata Ansiedad O sea Me da un ataque de pánico En ese momento Yo no sabía lo que me estaba dando Obviamente Yo decía que era un Harry Luego Con psicólogos y tal Me dijeron que era un ataque De pánico Y ese ataque de pánico Es el detonante De ansiedad masiva O sea Frank, yo vi la oscuridad Yo vi el infierno Con cuantos años Ha dicho 2017 Esto sí, sí Esto te estoy hablando Con 19 años Vale, vale Más o menos Pálicas Locura O sea Oscuridad Caí en lo más profundo Me dio despersonalización Que a día de hoy De vez en cuando tengo Una despersonalización Básicamente es que Te sientes que estás fuera de tu cuerpo O sea Es una locura En plan Yo tenía que ver mi DNI Para saber cómo me llamaba Quién era Mi madre obviamente Preocupada Dejé los estudios Temporalmente Porque no podía Mentalmente Aquí en España Es muy gracioso Tú lo sabrás Obviamente Que antes de ir a un psicólogo Tienes que pasar por un psiquiatra Obviamente Cuando voy al psiquiatra Y le cuento la película De lo que estaba viendo De lo que estaba viendo O sea ¿Qué te dijo? Me dice O sea En pastilla T Xanax ¿Qué? ¿Cómo se llama? Bueno Vale, sí Pastillas para la depresión Y la ansiedad O sea Unas movidas Menos mal Gracias Netflix Que vi un documental de Netflix Diciendo que eso era lo peor Creo que sí El de Gil Creo que es Gil Y decían que las pastillas Serían lo peor ¿Qué pasa? Decido no tomar pastillas Y vuelco mi vida A 360 grados O sea 360 grados De fumar Beber Alcohol Fiesta Lo peor A empezar a meditar Todos los días 4 o 5 veces Dejé el móvil En plan Desintoxicación tecnológica Me volví vegetariano No pisé una discoteca Literalmente Durante un año ¿Sabes lo que no es pisar Una discoteca? Durante un año Gimnasio todos los días Nunca había leído un libro ¿Vale? Nunca Ni por el colegio Me lo veía en el rincón Delvago.com O sea Nunca No habían leído un libro En mi vida ¿Sabes? Y empecé a leer En plan 3 o 4 libros Podcast Empecé a consumir contenido O sea Me empecé otros días De gente que realmente Me aportaba Y fue un vuelco en mi vida Y durante todo ese vuelco Descubro el mundo Del emprendimiento Monto junto con Un socio Una empresa Que es Fluence Spain Una agencia de marketing digital Especializada en influencers Y bueno Nos empieza a ir muy bien Y descubro un secreto Que es el secreto Que quería dar Que es el mayor secreto O sea Lo que más me ayudó La música también me ayuda Hay muchas cosas Que me han ayudado La verdad Pero lo que más me ayudó Es un concepto Que se llama La ley de la atracción ¿Vale? ¿Sabes lo que es la ley de la atracción? La ley de la atracción Es sencillamente En resumen Que si lo visualizas Si lo piensas constantemente Lo consigues Pero lo tienes que interiorizar Te lo tienes que creer Y al final Yo descubro la ley de la atracción Que a día de hoy Me ha funcionado brutal Fran ¿Te puedo hacer un truco de magia? Sí, sí ¿Puedes abrir tu LinkedIn? ¿Mi LinkedIn? Tu LinkedIn Ahora mismo En vivo y en directo Chavales A ver Vamos a abrir mi LinkedIn Esto es la ley de la atracción LinkedIn ¿Sí? Abierto Búscame Voy Es verdad, ¿eh? No sé si se ve Esto no Y aparte no está Vale Esto no me lo habías contado Que lo ibas a hacer, ¿eh? Te lo tenía guardado el truco Vale, busco tú Sí, me buscas a mí Vale, Jorge Branje Branje ¿Vale? Pon mensajes ¿Entro? Mensajes Mensajes ¿Qué? Mira los mensajes Que se puede enseñar a la cámara Luego sin un screenshot ¿No? ¿Esto qué es? Lo puedes enseñar si no Fran está flipando ahora mismo A ver, a ver Espérate Ah, es que no me ve el mensaje No sé por qué no me carga, tío No, no Mira, mira Es como que me carga Aquí está Está impreso el mensaje igualmente ¿Por qué no me habías avisado de esto? Porque esto es histórico, ¿vale? Haciendo historia Hay más líder de atracción Esto es un mensaje, ¿vale? Luego si no puedes ponerle Sí, sí, no lo pones No lo pones No lo pones No lo pones Muy buenas, Fran De antemano felicitarte Por la cantidad de contenido Te comento Bueno Es un mensaje Yo pidiendo a la Fran Que hiciésemos un vídeo juntos ¿Ah, sí? Mira la fecha, Fran 27 de noviembre de 2018 Hace un año, aprox Año ya El 26 Esto fue el 26 de noviembre del 2018 ¿Sabes dónde estábamos? El 26 de noviembre del 2019 Un año justo ¿Dónde? En Birmingham A punto de vista Era cuando No, no sé Ley de la atracción, chavales Hace un año, exacto Es verdad Ley de la atracción Justo el 29 de noviembre Estábamos y hicimos la Justo el mismo día Un año más tarde ¿Cómo se lo tenía preparado el tío, eh? Lo ponía a sorpresa A ver, venga Esto, ¿vale? Lo traigo Esto está en Instagram Como yo aplico la ley de la atracción En mi día a día Eso es una movida que hice Te estoy hablando 2017, ¿vale? Yo, portada Bueno, un edit Obviamente súper cutre En Canva Portada en la revista Emprendedores, ¿vale? Esto lo podéis ver en una foto Que subí Eso lo hiciste tú En plan rollo Esto lo hice yo Esto me lo ponía yo En mi habitación Luego ahora está en mis despachos Así Todos los días Lo veía todos los días Emprendedores Esto hay una foto en mi Instagram Que lo podéis ver Un año más tarde Portada en la revista Emprendedor Acércala, acércala Para que se vea Porque quiero A ver si enfoca a cámara Esa es la de verdad Esta es la de verdad Esta es de verdad, ¿vale? Y esta es la que yo me hacía Ley de la atracción Porque al final Si lo piensas Si lo visualizas Y por eso ya la última sorpresa Ojo, a ver Que me saca aquí un animal O algo Tengo una sorpresa Para Fran Porque yo creo que Esto es tipo de broncano Vale, vale, vale O sea, estás subiendo El nivel de las entrevistas Los siguientes entrevistados Que vengan Van a tener que traer Van a tener que traer cosas Vale Como sé que te mola La ley de la atracción Y te he hecho Para que tú apliques No, no puede ser, tío No puede ser No puede ser El dios de la comunicación Muchas gracias Para ti, bro Escúchame Me lo voy a poner Me lo voy a poner De verdad, ¿eh? Me lo voy a poner Es impresionante Eso es así, tío Y en cuanto Me ha dejado loquísimo, ¿eh? En cuanto a ley de la atracción Sí También tiene Es que tiene magia Y tiene ciencia detrás Porque De punto de vista psicológico Está el sistema activador reticular Que es una parte del cerebro Del cerebro Que lo que hace Filtra la realidad Entonces Cuando tú tienes un pensamiento Recurrente hacia algo Por ejemplo Tú te enfocas a negocios Por ejemplo Te vas a comprar El ejemplo más fácil Te vas a comprar un coche Y estás pensando En coches Sales a la calle Y que ves coches Y dices Hostia Justo me estoy pensando Comprar este modelo Y no paro de verlo Esta semana ¿No os ha pasado con algún tema? Que piensas en algo Y no paras de verlo Y no paras de verlo Es porque de verdad Tú tienes un sistema activador reticular Que lo que hace Filtra la realidad ¿Por qué? Porque la realidad es muy grande Si nosotros viésemos Todo lo que vemos Si nosotros viésemos de verdad Todo lo que vemos Sería un caos Entonces tienes una parte De tu cerebro Que tiene que filtrar Entonces yo creo que La ley de la atracción Aparte de eso Luego tiene otra explicación Que es quantum physics Hay un tío que se llama Charlie No sé si lo has visto Luego te diré el perfil Charlie y Javali Que el tío te explican muy bien Como la ley del quantum En plan que Bueno Los espacios que hay entre átomos Entonces Es una puta locura Se recomienda a la gente ver El tema La ley de la atracción El tema es Es tan mágico Y está tan trillado ¿No? Porque Es muy cliché ¿No? Y hay mucha gente Que lo habla Y hay mucha gente Que a lo mejor Te lo expresa De formas muy mágicas Entonces ¿Qué opinas tú también De esta imagen Que se tiene en Mala Sobre la ley de la atracción? Mala me refiero Desde a lo mejor Yo qué sé Pues gente que se lee el secreto Y lo relaciona con no sé qué Sí, al final Es bastante sencillo Al final la ley de la atracción Tienes que aplicarla Tienes que ejecutar No te vale con tener Esto Puesto en tu habitación Y ya está Que es lo que la piensa Es Tener esto Pero empezar a trabajar O sea Constantemente O sea Y es una locura Y cuando descubres El ley de la atracción Te das cuenta De que no son casualidades Sino causalidades Tony G Fitness ¿Vale? Shout out Está aquí detrás de la cámara Está aquí detrás de la cámara Pero le puedo Desde hace cuánto nos conocemos Locura De unos cuantos años Seis años De la fiesta ¿De hace seis años? Cuando yo estaba metido En el mundo de la fiesta Nos conocimos en unas copas De un colega que teníamos en común Locura Ahora estoy con él O sea Es ley de la atracción Es gente O sea Al final Son átomos ¿No? Estoy 100% 100% Y mira Te digo más Bueno Está la explicación esta científica ¿No? De que como hay hueco entre los átomos En realidad somos energía En realidad Entonces tú estás conectado Tú emites ondas Y por ejemplo Tú estás conectado Con la persona Con la que quieras conectar En realidad Hay conexión por medio de ondas Sea verdad O sea mentira El tú tener esa firme creencia En eso Al final Sí que es verdad Que se ejecuta la vida real Y luego cogiendo también Lo que hemos explicado Del sistema crítico Es como un conjunto de todo Y es como mega mágico Y si te vas a Bueno tú Claro Tú has traído el tema Pero si te vas a todas las personas Más top Por ejemplo Pillas artistas Pillas tal Y todos te lo definen así Por ejemplo Yo tengo el caso de J Balvin No sé si has visto su post Tiene un post Lo pondré por aquí Si eso Tiene un post En su jet privado Acostado Y él decía Yo esto lo veía Cuando era niño Y estaba Y vivía en Colombia Y estaba en la tal Y es que suena mágico Suena tal Pero es verdad O sea le pones ese foco Yo quiero traer eso Quiero traer eso Y al final se ejecuta Y se extrapola todo No tiene que ser solo de negocios O sea yo Esto porque tiene contexto En la entrevista Pero absolutamente En todas las partes de mi vida La idea de atracción A mí me ha funcionado de momento Me has dejado loquísimo Ya me has roto la entrevista Esto ya ni hay guión Ni hay nada O sea que cojones Un entrevistado que me trae Pero escúchame Ese es el flip No, no, no O sea de locos O sea a partir de aquí El estándar El estándar para la entrevista Tiene que traer algo Ya está Total Tony G Fitness Expulsado Ya no subimos la entrevista En plan De locos De locos Vale Muchos matices Muchos matices Porque la historia Ya la sabemos La hemos resumido un poquito Viniste tal Aquí estudiabas Tú sabías que eras emprendedor O sabías lo que era emprender Por ejemplo Cuando estabas en el mundo de la noche Promocionando etc Sí ¿Conocías el concepto? Sí O sea yo al final Siempre me ha gustado El emprendimiento Ya te digo ese pequeño O sea eso es algo Que sí que he tenido No lo he aplicado Hasta pues eso 19 años Cuando me pasa esto Pero yo tenía la excusa De decirle a mis colegas O a gente No yo voy a las discotecas A hacer networking No sé qué Porque los negocios Se hacen en la noche Y en la fiesta Y no sé qué Y al final me ponía excusas mentales Y baterías mentales Que al final eran totalmente mentiras Pero sí sabía lo que era emprender Desde bastante pequeño ¿Sabes? Vale O sea ahí ya Padre empresario O sea al final ya estaba muy Muy sumergido ¿Sabes? En el tema Vamos a meter un poquito rápido Porque tampoco muy largo Pero el desarrollo de Flit Flit ¿Qué pasa? Sí ¿Hay un poquito de promo? O sea ya vamos a seguir la entrevista Ahora con Flit Un poquito ¿Cuál es el...? Sí, sí, rápido Flit es la primera productora Experiencias para influencias En España Es básicamente el Uber Eats Para influencias Es decir Nosotros estamos desarrollando Ahora mismo una app Ahora trabajamos también como agencia En donde un influencer Se va a poder meter en la app Y vas a poder elegir Dónde desayunar Dónde comer Dónde cenar En qué reservado discoteca ir En qué hotel quedarte A cambio de X contenido Volvemos a la edad media Al final El contenido tiene un valor Y nosotros estamos en valor Entonces es un trueque El influencer hace contenido Que es lo que mejor se le da Lo que más le gusta Y disfruta experiencias Entonces al final Flit Pues eso es lo que hacemos Y no sé Bueno Hoy no tenemos en el evento Sí, sí, no Por eso digo No, justo Claro, justo Generamos Así datos interesantes Por así decirlo Tenemos una cartera Que nuestros influencers Generan prácticamente Tienen en total Más de 35 millones De seguidores en Instagram Generamos millones de impactos O sea Te estoy hablando Visualizaciones Clicks al mes Para nuestros clientes Es una locura De momento estamos en Madrid Pero bueno Poco a poco Queremos ir escalándolo Y nacionalizarlo Esos son unos De los objetivos 2020 Pues sí Bueno, mucho Ahora Vamos a pasar a mi tema Que lo tenemos justo aquí La comunicación Si te digo yo La persona que más te inspira O la persona que más conectas con él En su forma de comunicar ¿Quién es? Por su forma de comunicar Vale Bueno, que en realidad va todo junto ¿No? Pero Por su forma de comunicar Lo que pasa es que seguramente ya tú Que no, da igual De igual que sea De igual que sea A mí los que más me inspiran Pero porque son para mí eminencias en el marketing Son Steve Jobs Vale Que en paz descanse Y Gary Vee actualmente Vale Vale A nivel nacional ¿Sabes quién me encanta? ¿Quién? Emi O sea, podéis ir a la entrevista Me encanta A nivel one to one No lo he visto tampoco Subir a un escenario Como comunica Vale Me parece disruptivo ¿Sabes? También me encanta Uno que ha mencionado Tony G Fitness En su entrevista La podéis ir a ver Es el nuevo descubrimiento para mí Dan Peña Sí Exactamente Dan Peña Vale ¿Qué tienen todos los que me has comentado En común a la hora de comunicación? Sí, al final Yo creo que la energía y la claridad En cómo se expresan Yo creo Vale ¿Vale? Sí que es verdad que Steve Jobs Tiene algo que es más mágico Es más espectáculo Es más show Es más belleza ¿Sabes? Gary Vee es más estricto Más radical Dan Peña Mucho más agresivo Ok A mí me encanta como comunica también ¿Sabes? Es bastante claro ¿Sabes? No tiene nada que esconder al final Vale Eso es lo que mola Mola en plan como claridad Que sea disruptivo Exactamente Vale Me gusta eso Pero me encanta el espectáculo también Vale También el show Muy interesante Muy interesante Vale Nos podríamos quedar igual Hablando Sí, sí Cinco millones de horas Sobre tu empresa Sobre tu Pero prefiero que la gente lo investigue por sí mismo Antes Antes de despedir ¿Qué le preguntarías a mi gente? Puede ser para hacerle reflexionar O puede ser por algo que te interese Algo que te interese preguntar Y saber de la gente Vale, vale, vale De la audiencia Eh No, más rol le he metido Venga Algo fácil, ¿vale? Venga, va ¿Qué preferís? ¿Un millón de euros? Vale Fake entrepreneurs Lo que yo llamo fake entrepreneurs Que son emprendedores que al final dicen que Te van a ayudar a crear una empresa Y no han montado una empresa en su vida O sea, estos hay así Y es como los profesores de universidad Lo mismo Entonces Tener cuidado a quienes seguís De quienes os dais También Los emprendedores postureo O sea, al final Estar con chicas guapas Salir de fiesta Lujos Coches de lujo Eso no representa Ni a mí Ni a ti Ni al emprendimiento Ni a nada Al final El emprendimiento es trabajar Para los baby boomers Que nos vean Los millennials Vamos a cambiar el mundo No somos la generación perdida Yo creo que hay muchísimo potencial Lo estábamos hablando antes Sobre todo aquí en España Hay un potencial Que es una locura O sea, las empresas Globo, Cabify Hay todos jóvenes emprendedores Que están unicornios ya Es una locura Lo que va a pasar aquí en España Estos días O sea, estos años Y ya está Y para finalizar Para los haters Bueno Haters equals engagement Luego Luego no me pidas Que elimine comentarios de haters No, no, no Con esa sudadera Todos los haters que vengáis Y le contéis cosas Ahí voy a dejar los comentarios Luego no me pidas Que los elimine Ahí te lo digo Bueno, si la gente Quiere contactar contigo Quiere saber más de ti Quiere saber más de Fleet O quiere saber más de Imagínate Es lo que he dicho antes Hay mucha gente a lo mejor Que está viniendo O que quiere venir de Latinoamérica O que ve la situación de Latinoamérica Y no le interese Y quiere venir a España A lo mejor quieren hablar contigo Por mensaje directo O por tal ¿Cómo pueden dirigirse a ti O hablar contigo? Genial, bueno Mi principal red social Es LinkedIn Porque confío plenamente en LinkedIn Es una red que lo va a reventar Y lo está reventando Jorge Braña del LinkedIn Si queréis contactarme en Instagram Es arroba Braña y hermania Os contesto a todos Si me decís que venís Del vídeo de Fran Os contesto a todos Y os sigo de vuelta Dale Ah, vale, a ver qué No, no, me interesa Me interesa Dejaré toda la red Bajo también Sí, dejas las redes Básicamente LinkedIn Y Instagram Pues un placer, tío Tío, es un placer Has subido los estándares De las entrevistas Para todos los próximos Personas que vayan a entrevistar Tenéis que traer Un regalo O una especie de obsequio Vamos a hacerlo Como en las entrevistas De Verón Cano Voy a tener que añadir También pregunta O de dinero O de sexo O algo así Y cambiamos el formato Y esto se ha grabado Imagínate cuando lo consigas Es una puta rayada Porque lo vas a conseguir Está todo documentado, tío Es una puta rayada Es una puta rayada Este vídeo en plan Enseñarlo Como en una conferencia O algo dentro de 10 años Creación de contenido Pues eso es una locura, tío Imagínate que Steve Jobs Hubiese grabado en el garaje En su época O sea, ahora mismo Estoy visualizando Escúchame Estoy visualizando una audiencia De 10.000 personas Riéndose Viendo a nosotros Hablando sobre nosotros Dentro de 10 años O sea La rayada mental La rayada mental Estoy como Viendo al público Riéndose de nosotros En este momento Haciendo este vídeo Es una puta mofada Pero bueno Se va a hacer Así que familia Ya sabéis Si queréis que contactar con él Dejo toda la red para ahí abajo Nos vemos